¿Qué opinan de la crítica que le hizo a Yalicha? Yurka terminó la frase con un, que la bruja la desea, le aconseja que disfrute de todas las críticas la famosa y polémica. Actriz incluso le dio un consejo a Yalicha. Te lo dice la mujer escándalo, la más criticada, la que va. Peor vestida pa' que la critiquen más que a nadie, porque las bien vestidas salen nada más en hola. Yurka. Quiero. Decirte que disfrutes mientras más mal hablan de ti mamá. Pregúntale a esta loba vieja, eso se llama envidia, dijo. Que Laura Zapata está llamando la atención porque, la señorita famosa nominada existe y ella no, ella es reparto y. Además olvidada, las palabras de Yurka llamaron la atención de inmediato. Pues cuando defiende a un famoso, lo hace con. Todas las ganas y con un simpático estilo. Y cuando se va contra alguien, no teme a hablar, sigue. Leyendo.